Las guerrillas han acercado al pueblo incontables mejoras, que los oligarcas no han estado nunca dispuestos a ceder. Los poderosos, los señoritos, no van a renunciar a sus privilegios por las buenas, sino que es necesario la creación de distintos cuadros guerrilleros que estén dispuestos a arrebatar los bienes y el capital a los capitalistas. En 1960, en Uruguay, surgieron los tupamaros, y en este vídeo os voy a hablar acerca de ellos. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros fue una guerrilla urbana de carácter marxista que surgió en Uruguay a principios de 1960. Desde que el Movimiento 26 de Julio lograra derrocar al dictador Fulgencio Batista y expulsarlo de Cuba, muchos grupos latinoamericanos se conformaron a modo de guerrillas para emprender un movimiento de liberación nacional frente a los imperialistas yanquis. De este modo, emulando a los revolucionarios cubanos, surgieron con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, los Tupamaros en Uruguay y muchos más. La guerrilla urbana Charrua adoptó el nombre Tupamaros haciendo referencia al líder Tupacamaru II, quien lideró una sublegación indígena contra los españoles. Además, el nombre Tupamaros hace referencia al apelativo despectivo que los españoles usaban para referirse a los patriotas de Río de Plata que se integraron en el movimiento independentista de 1811. A raíz de varios altercados entre grupos de izquierdas y de ultraderecha, los Tupamaros trataron de vincular distintos grupos de izquierdas para conformar un frente que aspiraba a ser la vanguardia de las masas trabajadoras de Uruguay. De esta manera, los Tupamaros fueron integrando a distintos militantes revolucionarios de izquierdas dentro de la guerrilla. Al principio, los Tupamaros tuvieron diversidad ideológica, ya que incluían integrantes del Partido Socialista, maoístas e incluso anarquistas. Pero finalmente, el marxismo fue la ideología que predominó la guerrilla. Los Tupamaros comenzaron a principios de los 60, empezando su actividad de aprovisionamiento de armas y de fondos fueron tomando importancia en la sociedad uruguaya. El gobierno charrúa, para evitar publicitar a la guerrilla urbana, ordenó prohibir mencionar el nombre Tupamaros en los medios de comunicación, por lo que los periodistas comenzaron a llamarles los innombrables. En junio de 1968, el presidente Jorge Pacheco Areco declaró el estado de emergencia y comenzó la persecución y detención de los opositores al gobierno. En este periodo semidictatorial, fue cuando incrementó la actividad armada de los Tupamaros. Ese año, los guerrilleros volaron la emisora Radio Ariel, asaltaron el Hotel Casino Carrasco y secuestraron al presidente de la Administración Nacional de Usinas y Telecomunicaciones Eléctricas. Un año más tarde, los Tupamaros prosiguieron con la lucha armada y asaltaron la financiera Monti, el Casino San Rafael de Punta del Este y tres sucursales bancarias. Del mismo modo, irrumpieron en una emisión de un partido de fútbol para leer un comunicado, secuestraron al banquero Gaetano Pellegrini y realizaron la toma de Pando, el intento fallido de control de la localidad de Pando por parte de los guerrilleros. A partir de 1970, la lucha armada no hizo más que aumentar y asesinaron a la gente del FBI, Dan Mitrione, que había acudido a Uruguay para aportar a la guerra sucia del Estado. El mismo año, realizaron dos fugas en el que lograron liberar a varios reos. Para 1971, ciertos miembros crearon un brazo político para acudir a las elecciones, que sería el Movimiento Independiente 26 de Marzo, integrado en el Frente Amplio. Cabe destacar los enfrentamientos que los Tupamaros estuvieron con los Escuadrones de la Muerte, grupos ultraderechistas, en el que al menos cinco camaradas de alto grado fueron asesinados por los fascistas. Dichos enfrentamientos sirvieron para que los militares lanzasen un duro golpe a los Tupamaros, logrando desarticular muchas células guerrilleras. Los Tupamaros fueron vencidos militarmente, pero los comandantes continuaron con la represión hasta tomar el control del país mediante el golpe de Estado de 27 de abril de 1973. Finalmente, cuando la democracia volvió a Uruguay, los Tupamaros prescindieron de la lucha armada y apostaron por el marco legal. De este modo, los Tupamaros, integrados en el Frente Amplio, han participado en los distintos comicios. En el 2008, José Mújica, ex Tupamaro, fue resultado electo e investido presidente de Uruguay. Realmente, la lucha armada no es el camino que escoge los revolucionarios, sino más bien, es la única vía posible que les dejan los poderosos a los revolucionarios. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Del mismo modo, recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo por este vídeo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!